¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en 120 minutos en esta mañana de martes con mucha ceniza en todo el Valle Central debido a la actividad del volcán Turrialba, incluso olor a azufre que se percibe en muchos sectores de la capital, también en Heredia, en Alajuela, trabajos en el aeropuerto Juan Santa María. Una semana muy particular que inicia con este tema, la erupción del volcán Turrialba y mucha afectación en todos los sectores del Valle Central prácticamente, ya nos preparamos para la jornada de entre semana del fútbol de la primera división con muchas energías para lo que va a ser el fútbol de la primera división entre semana. Daniel, saludos. Un saludo para todos, Rodolfo, buenos días amigos de Monumental y también en CDR Canal 2, de una vez en la conferencia de prensa de este martes, Zinedine Zidane dice que Keylor Navas no tiene una fecha exacta para su regreso al equipo merengue, ya sea por liga española, por liga de campeones de Europa, pero lo que hemos visto en redes sociales, fotografías, videos, es un Keylor Navas, Rodolfo, que luce a tope, a 100% de condiciones, pero lo quieren cuidar al máximo al guardameta de la selección de Costa Rica. Sí, estaba para este fin de semana, vamos a ver cuánto más tendrá que esperar el portero costarricense que están ansiosos por debutar esta temporada. Saludos, Joseph. ¿Qué tal, Rodolfo y compañeros? Acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Así es, ayer escuchando programas deportivos de España, periodistas que cubren al Real Madrid aseguran que será el 2 de octubre la vuelta de Keylor Navas ante el Eibar. No será en este mes, será el próximo 2 de octubre que Keylor Navas ya regrese al arco o merengue, sería ante el Eibar el 2 de octubre. Hoy tenemos un invitado especial que está en línea en este momento y a quien saludamos, nos vamos hasta Tailandia, hasta Tailandia para saludar a un hombre, un delantero que está representando muy bien a nuestro país, que le ha ido muy bien en los últimos meses, muchas anotaciones, ayer lo decíamos en Deportes Repretel, es el legionario con más goles durante este 2016. Le damos la bienvenida aquí a 120 minutos, Ariel Rodríguez, del Banco Glass, que vive una excelente temporada allá en el fútbol de Tailandia, y quien tenemos de invitado especial esta mañana en 120 minutos. Saludos, Ariel, hasta allá Tailandia, ¿qué hora es por allá? Bueno, buenos días, primero que todo allá, saludos a ustedes en cabina y saludos a todas las personas que nos están escuchando, aquí ya son las 10 y 9 de la noche. 19 de la noche. ¿Cómo ha sido toda esa etapa de acople al fútbol de Tailandia y a Tailandia en sí, como país, Ariel, en estos últimos meses? No, la verdad que estoy muy contento desde que llegué, ya he tenido la oportunidad, ya me han preguntado antes, y la verdad que hasta el momento la mejor decisión que he tomado en mi vida, muy agradecido con Dios, porque me abrió la puerta de venir acá, y nada, feliz, aprovechando y viviendo esta experiencia que no cualquiera puede vivir tampoco, también. Ariel, el fin de semana fue especial, aparte de que anota, también ahí lo vimos muy alegre, porque un aficionado llevaba una camisa del Zapriza, usted no lo creía, fue, se acercó, y vio que decía Ariel Rodríguez. Cuéntenos un poco esa experiencia de que un aficionado allá tenía una camisa del Zapriza con su nombre, y que le sorprendió muchísimo a usted. Sí, sí, la verdad que sí, me sorprendió bastante, porque es algo que realmente no suele pasar, ¿verdad? Estoy al otro lado del mundo, y bueno, cuando empecé a calentar, estoy concentrado en mi calentamiento, pero cuando, eso que vuelvo a ver así a la gradería, veo una camisa morada, pero yo no, no, dije, no, no, no puede ser. Y ya terminó, ¿verdad? Cuando, cuando terminó el calentamiento y todo, me fui, empezó el partido, bueno, ya, y al final del partido yo pude observar que él me estaba llamando para mostrarme que tenía la camisa con mi nombre, ¿verdad? El Deportivo Zapriza, y también enseñarme otra que había comprado, que fue la que sacó el Deportivo Zapriza para los 80 años, una de color azul. Entonces, él me explicó que le costó mucho tenerlas, las pidió, bueno, él es de Hong Kong, y las pidió, le duraron un mes para llegar, y bueno, y me quedé impactado, la verdad, porque cosas como esas lo motivan a uno a seguir trabajando, y de igual manera también cuando terminó el partido pude observar la barra de Tailandia del equipo, que se llama Ultra también, tenía una bandera de Costa Rica, y la verdad que no me había pasado eso, y al ver esas cosas en un estadio, ¿verdad? Y todo eso me llenaron de mucha ilusión y de mucha alegría, ¿verdad? Y bueno, motivado, y gracias a Dios las cosas siguen saliendo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Ariel, ¿qué lo hace tomar la decisión de dejar el Zapriza, que llegó a 20 goles en esa temporada, y viajar a un país y a un fútbol como el de Tailandia? ¿Qué elementos terminaron incidiendo para su salida? Bueno, yo pienso que ya yo tengo 27 años, ¿verdad? 27 años. Bueno, voy a cumplir en 7 días 27 años. Y bueno, se me dio la única oportunidad que fue realmente clara, ¿verdad? Porque fue lo que me pusieron un contrato a la mesa, y me dijeron todo, entonces eso fue lo que me ayudó más, ¿verdad? Porque siempre se oían rumores de que iba para el un lado, que iba para el otro, pero nunca tuve un contrato de ningún equipo en mis manos, ¿verdad? Hasta que llegó el contrato de Banco Glass, lo analicé mucho. Me avisaron eso después de que fuimos campeones. Yo me fui de vacaciones con mi esposa, y estábamos en un hotel en Punta Arenas, y me llegó el contrato, y bueno, fue sumamente difícil tomar una decisión. Mi esposa tenía su trabajo en Costa Rica y todo, ¿verdad? También por todo lo que se decía del fútbol de Tailandia, y esas cosas aún no lo ponían a dudar, pero bueno, al final yo le dije a mi esposa que era una oportunidad que se me estaba dando, que Dios me había puesto en el camino, y que yo me iba a ir, y que yo necesitaba el apoyo de ella, y bueno, gracias a Dios ella me apoyó, y aquí estamos. Se ha dicho mucho de la lija tailandesa y todo, pero obviamente porque no pueden llegar muchas noticias allá, pero en otras ocasiones he dicho, aquí hay jugadores de mucho nivel, ahora contrataron a un jugador que era de Liverpool, o sea, jugadores que tienen mucha, son de clase A, me explico, son de clase A porque han jugado Champions League, han estado en la Premier, hay jugadores que han jugado en la Liga Española, y bueno, los traen, y yo pienso que para traer jugadores de ese nivel a una liga es porque saben que también es competitiva, y no es como realmente se piensa, ¿verdad? Ariel, para el viaje a Tailandia hubo consejeros, le comentó usted a alguien en especial la propuesta, y cómo toma la decisión, ¿verdad? Entre quienes lo analizan, y cómo se toma esa decisión porque también incide en la familia. Sí, sí, obvio, obvio, era un cambio muy radical para mi familia, bueno, me senté con mi esposa, me senté con mi papá, con mi hermano, siempre hablar, analizar los pros y los contras, ¿verdad? Todo lo que podía pasar, todo lo que teníamos que ver, el acoplar a mi familia aquí no iba a ser fácil, ¿verdad? Lo que pensábamos allá en Costa Rica, el acoplarme también iba a ser un poco difícil porque yo no era un experto en el inglés, ¿verdad? Entonces todo eso lo analizábamos, pero bueno, yo le dije a mi esposa, tenemos que, como decimos nosotros, ¿verdad? Los chicos, tirarnos a nadar, ¿verdad? Para ver qué vamos a lograr, porque si no arriesgamos no vamos a ganar nada. Entonces, bueno, al final también hablé con José Mena, que él estuvo en este equipo, y me habló muy bien, y bueno, de ahí, de él sí, cuando me llegaron los tiquetes, fue cuando ya me cayó el balde que dije, me voy, ¿verdad? Yo como que todavía no lo creía, ¿verdad? Hasta que ya llegaron los tiquetes y al día siguiente ya, bueno, ese día no pude dormir porque me llegaron los tiquetes y me tenía que ir al día siguiente, entonces estaba asustado, realmente estaba muy asustado, porque era, yo he salido del país, pero nunca había salido tan largo y a un país que era tan complicado, que era lo que yo tenía pensado, pero bueno, cuando llegué aquí, salí del aeropuerto y venía asustado, pero ya después, cuando ya fui conociendo todo y todo, excelente, la verdad, y ahora estoy, gracias a Dios, mejor que nunca, mi familia está bien, mis hijas en la escuela disfrutan, ya hablan el inglés perfecto, y ahora están con un poco de tailandés y bueno, también esas cosas son las que valen, ¿verdad? No todo es el fútbol, ¿verdad? Y todo lo que la gente piensa, sino que toda la experiencia que adquieren mis hijas aquí internacionalmente. ¿Usted cómo ha hecho con la comunicación, Ariel? ¿Cómo le va con el tailandés? No, 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 en el equipo todo es en inglés y la verdad que he mejorado muchísimo, yo estoy llevando clases aparte aquí en mi casa, tengo una profesora que viene y me da clases, entonces he mejorado mucho en el idioma inglés, ¿verdad? Ahí voy poco a poco, no hablo perfecto, pero ya puedo defenderme bastante bien, y algunas cosas de tailandés, ya, bueno, puedo pedir alguna comida, puedo entender algunas cosas que me dicen en la cancha, pero sinceramente sí es muy difícil, pero algo he aprendido también, no le puedo decir que pueda hacer un diálogo con alguien, ¿verdad? Pero sí sé algunas palabras, sí sé... ¿Y cómo se saluda, Ariel? El saludo se dice Sohadi Krap. Ajá, ¿y la despedida? Es lo mismo, se dice igual, Sohadi Krap y Sohadi Krap, siempre, siempre, se saluda y se despide igual, igual, ¿no? Eso es lo bonito, ¿verdad? Que no es tan complicado, digamos, cuando estoy en la cancha y me dicen que vaya al lado derecho, se dice Kua, Kua, el lado derecho se dice Kua, el lado izquierdo se dice Sai, ¿verdad? Cuando me vienen a marcar atrás, se dice Lanjao, entonces ya yo sé que viene la marca cuando estoy solo, se dice Kondiao, Kondiao, entonces ya sé que estoy solo y puedo girar, entonces muchas cosas, o sea, muchísimas cosas que la verdad que también me pone contento saber de esas cosas, ¿verdad? Y aprender también, que eso es lo bonito de todo esto. ¿Cosas que más le hayan llamado la atención desde que llegó a Tailandia? No sé si la comida, la cultura, ¿qué cosas son completamente diferentes? Si usted dice, nunca había visto esto. Sí, la cultura, realmente que es impresionante, la vida que lleva el tailandés, digamos, no es como nosotros, ¿verdad? Los chicos que siempre queremos mejorar, más bien es bueno para nosotros, ¿verdad? Ellos viven un día a la vez, o sea, lo disfrutan, pero ellos están tranquilos, no tienen preocupaciones de nada, aunque el que es el mismo, el que vende comida en la calle que el que tiene mucho dinero, o sea, es lo mismo en el sentido de llevar la vida, son muy tranquilos, son muy relajados, no se preocupan por nada, están dispuestos a ayudarle siempre a uno. Algo que me llama mucho la atención, algo que me llama mucho la atención es que aquí no se da, digamos, nosotros los estadounidenses siempre estamos viendo a ver qué anda aquel puesto, esas cosas, ¿verdad? A veces para hacer un poco de joda, como decimos nosotros, ¿verdad? Y aquí usted puede ponerse la ropa que quiera y salir como quiera, que usted va a andar, o sea, nadie le va a poner atención, ellos andan en su mundo, no se meten con nadie, no buscan problemas, y eso es todo, o sea, en la carretera tienen demasiada paciencia porque el tráfico es increíblemente, es el triple de la presa que se hace ahí en la platina en la mañana, y la gente está tranquila, no toca el pito, y bueno, esas cosas me llaman mucho la atención de ver que ellos tienen esa educación también, porque eso es así. Ariel, ¿cuáles son las características de ese campeonato allá en Tailandia? Por ejemplo, hay canchas complicadas, la afición se mete muchísimo en el partido, pero ¿cómo nos podría describir? Vieras que aquí, bueno, el campeonato está muy competitivo en la parte del primer lugar al octavo lugar, décimo lugar, o sea, son equipos muy comparados, ¿verdad? Digamos, la afición se mete mucho, pero siempre con respeto, si me explico, digamos, siempre apoyan, digamos, lo apoyan al máximo, y cuando termina el partido, gane o pierda, hay que ir donde están los aficionados, porque ellos le cantan a uno, le quieren dar la mano, siempre, sea el resultado que sea, la afición siempre ha respetado eso. Cuando termina es la afición del equipo local, hay que ir a la afición del equipo contrincante, ¿verdad? Para que le canten también, y la afición del equipo contrario le canta y le aplaude, sea cual sea el resultado también, y esas cosas me llaman mucho la atención, porque son cosas que no se viven en el país de nosotros, ¿verdad? Y no creo que nunca la afición de la liga le va a cantar a los jugadores del japonés. Entonces, eso me llama mucho la atención, pero vieras que el campeonato sí, hay canchas complicadas, digamos, equipos que son muy fuertes en casa, por ejemplo, ¿verdad? Es, es, es muy, a mí se me parece mucho al fútbol Tico, se me parece mucho al fútbol Tico, la única diferencia es que aquí es intenso en el sentido que usted ataca y vuelva hacia atrás, porque lo van a contraatacar, no tiene esa pausa, como que a veces usted dice, ok, vamos ganando, sostengamos la bola, y para manejar el partido, eso aquí no pasa, vaya a atacar y lo vuelven a atacar y vuelva a correr hacia adelante, y es así, es muy, 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 ¿cómo puedo decir? Intenso. Muy rápido, muy intenso en eso. A veces, lo que yo veo que les cuesta un poco es el orden táctico, pero es lo que a veces los dueños de aquí, de los equipos, es lo que quieren ver, ellos quieren ver goles y quieren ver más de todo, ¿verdad? Que ver a un equipo más tácticamente acomodado, ordenado exactamente, y bueno, a eso me acoplé rápido, ¿verdad? Entonces, sí, esas son las diferencias, pero futbolísticamente, los tailandeses tienen muy buena técnica, son muy rápidos, y de verdad, de verdad, o sea, no es porque yo esté aquí y mucha gente puede decir, es que él va a decir eso porque no le sirve decir que el fútbol tailandés es malo, pero de verdad que es muy, muy, muy similar al fútbol de Costa Rica, no es mucho la diferencia. Se hablaba ahora de lo de la liga que no le cantabas a prisa o al revés, allá los clásicos se viven parecidos, no sé si el Bangkok tendrá algún equipo que sea un rival clásico que se llene el estadio, que tenga previa de esos que hay aficionados en las calles y demás, ¿cómo se ve ese tipo de clásicos allá? Sí, sí, aquí, bueno, aquí hay, habemos cuatro equipos, son cuatro, se llaman, el Burirán, que es el campeón que tiene más títulos, el Montón, que es el que le sigue, ¿verdad? El Bangkok United y el Bangkok Glass, son los cuatro equipos, digamos, por decir, llamados grandes, ¿verdad? Esos equipos, cuando se enfrentan, por ejemplo, el Burirán y el Montón, es de locos, es de locos, demasiada gente, digamos, el estadio de Burirán es el mejor estadio que hay en Tailandia, es un estadio realmente impresionante, es como un estadio de la Premier League, ¿verdad? Es muy, muy bonito y ver, digamos, porque aquí sí dejan que lleven las banderas con el palo y todo eso, ¿verdad? Las banderas largas y son como muy ordenados, como que practican antes de los partidos el canto y todo, ¿verdad? Porque la verdad que se ve, se ve lo más bonito ver esos partidos, y lo viven con mucha intensidad, igual cuando juegan la selección de Tailandia es algo impresionante, es impresionante ver el apoyo, porque el estadio creo que le entran 60 mil personas, el estadio Rajamangala se llama, creo, Rajamangala, sí, se llama Rajamangala, el estadio nacional, y es extremadamente, pero bueno, es que es impresionante, es muy, muy grande y se llena full, o sea, los tiquetes, ahora que jugaron contra Japón, yo quería ir, ¿verdad? Y los tiquetes los pusieron y en una hora se vendieron todos, 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 y me llama mucho la atención como viven y apoyan a la selección de Tailandia, es impresionante también, es muy, muy bonito. Son muy futboleros allá en Tailandia, así como el tico. Vieras que ahora, ahora, digamos, de, de, ¿qué le puedo decir? De, 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 lo que he escuchado, ¿verdad? Y lo que yo he vivido, lo que he escuchado es que de cinco años para acá se ha, se ha vuelto muy, muy, digamos, les ha, les ha empezado a gustar, no es como el tico, porque el tico, el fútbol lo tenemos desde, desde que uno nace, ¿verdad? Desde hace años, uf, bueno, y, pero aquí, ahora los, 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 la gente de dinero aquí de Tailandia está invirtiendo mucho, digamos, en los, en los equipos de la Premier League, por ejemplo, porque aquí solo ven la Premier League, para ellos esa es la mejor liga, ¿verdad? Y, sigue mucho la Premier League, entonces, el dueño, el Leicester, es, es, el, es dueño, de aquí, de la cerveza Chan, y, y cuando el Leicester fue campeón, lo trajo para acá, para que diera una vuelta por el centro de Bangkok, y eso fue loco, no se podía ni salir de la casa, entonces, ahora la gente, eh, está apoyando mucho al fútbol, y lo está viviendo de, de, de muy buena manera. Ariel, en la cancha, la experiencia, ¿dónde pegan más? ¿Aquí en Costa Rica, o allá en Tailandia? Porque usted es de los que les gusta el choque, y el fútbol intenso, ¿dónde, dónde, es más difícil, ¿dónde es más pesado? Vieras que aquí, vieras como me están pegando a veces, vieras, a veces, he tenido que controlarme, mi papá, me, me ha hablado conmigo, porque, los árbitros son muy, muy malos, esos ni tienen, vieras que malos que son, pero pegan, o sea, así malintencionados, que a veces he visto yo, que es para tarjeta roja, y no le sacan nada, de hecho, en un partido, yo, perdón, a mí me pegaron, ¿verdad? Se me tiraron así, de plancheta, ¿verdad? Como decimos nosotros, y cuando yo me levanté, me levanté, pero, o sea, perdí, perdí la cabeza, la verdad, no tuve que haber hecho lo que hice, y cuando me levanté, le pegué un puñetazo, perdón, al jugador en la cara, en la cara, pero así, del frente al árbitro, y no me sacó nada, 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 y después, por perder tiempo, en una esquina, en un tiro de esquina, me expulsó, no puede ser, no puede ser, es de locos. Sí, la situación contractual, de Ariel Rodríguez, ¿cómo está? ¿Cuánto más se va a quedar allá, en el fútbol de Tailandia, o por lo menos, cuánto más le queda de contrato? Bueno, a mí ahora me queda, yo firmé dos años, ya ahora se me, ya ahora este año, me termina, y bueno, me queda uno, pero, tengo la fe en Dios, de cerrar, de cerrar bien, este torneo, verdad, para poder, buscando otras oportunidades, porque igual, uno como jugador, quiere crecer, hace, 15 días, un mes, no recuerdo muy bien, estuve en Japón, y la verdad que, me encantó ese país, me encantó el fútbol japonés, bueno, increíble, y las metas mías, de ahí, son más altas, verdad, obviamente, hacer las cosas, primero bien aquí, y después buscar otros horizontes, verdad, y, sí me gustaría quedarme en Asia, porque, la verdad que es un continente, que me, que me ha llamado mucho la atención, y bueno, obviamente, si a uno le sale una oportunidad, un equipo muy, muy conocido en Europa, pues, obviamente uno va a querer, eh, volar hacia, hacia esos rumbos, verdad, pero, siento que, estoy feliz aquí en Asia, la verdad que, es, es un continente, tranquilo, sin problemas, y, y nada, eh, como lo he dicho antes, agradecido con mi Dios, con mi familia, con mi esposa, mis hijas, y, mi, mi, mi papá, mi hermano, mi mamá, mi hermana, que, que siempre me han estado apoyando, mis suegros, todos, todos, me dan un apoyo muy grande, y eso es lo que me da tranquilidad a mí, para solo pensar en fútbol. Ariel, ¿no descarta salir del equipo al final de esta temporada? Por ejemplo, ahora le escuchaba decir que Japón le llama muchísimo la atención en el fútbol también. Bueno, es lo que digo, si, si se me presenta una oportunidad, verdad, y sale algo, pues, feliz de la vida. Estoy muy feliz aquí, la verdad, estoy muy agradecido con, con la afición aquí, porque es increíble el apoyo que me ha dado, la verdad, eh, la junta directiva, muy bien, mis compañeros, pero bueno, ustedes saben que uno como jugador quiere crecer y quiere buscar horizontes mejores, verdad, y bueno, si se me da la oportunidad, eh, hemos hablado con mi representante, que puede ser, eh, algo, puede salir algo en Japón, puede salir algo en China, bueno, todo en manos de Dios y que, y que sea lo que él quiera y que siempre y cuando sea para, para, para crecer, verdad, y no para, eh, echar hacia atrás. Ariel, ayer sacábamos en Deportes, Repretel, la información sobre que son 20 goles los que tiene usted allá en el fútbol de Tailandia, es la misma cantidad que acumulan juntos, Álvaro Saborío, Johan Venegas, el caso de John Jairo Ruiz, Joel Campbell, Marco Ureña, y Mayron George, todos esos, en el 2016, acumulan la misma cantidad que tiene solamente usted, ¿qué piensa de ese número? ¿y dónde ha estado la clave para que Ariel Rodríguez le vaya tan bien en ese fútbol de Tailandia, y se haya acoplado tan rápido? Porque, eh, o sea, los números fríos, hablan por sí solos, ¿qué le parece? No, 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 eh, yo sí, gracias a Dios, como lo he dicho, eh, me ha ido muy bien, la verdad, pero, para mí, son, son casos muy diferentes, eh, para nadie es un secreto que esos jugadores que usted me está nombrando son grandes jugadores, la verdad, siempre lo he dicho, Johan Venegas ha demostrado que es un gran jugador, lastimosamente no le han dado la continuidad que uno necesita para retomar esa confianza, eh, cuando uno, eh, uno como jugador, mientras más juegue, mejor va a hacer las cosas, ¿verdad? Eso, eso lo va a llenar a usted de confianza, eh, Saborío, ya, ya he hablado muchísimo de Saborío, para mí Saborío es uno de los mejores delanteros que ha tenido Costa Rica, nos ha dado mucho, últimamente tampoco se le ha dado la oportunidad de jugar, pero cuando, cuando lo ha hecho, eh, hace, hace lo que le toca, Joey Campbell demostró en la pretemporada que tenía que quedarse en el árbol, pero bueno, se le abrieron las fuerzas en el, en el, en el Sporting, y, y bueno, empezó bien, eh, tiene mucha calidad, Joey Campbell es un gran jugador, he tenido la oportunidad de poder entrenar con él y verlo, es algo fuera de serie, eh, Mayron George, eh, estuvo, lo acaban de pasar a, a, a un equipo porque metió, varios, bastantes goles, no sé, en el equipo que estaba anterior, eh, y Marcureña, pues bueno, es, es uno de los jugadores que más, que para mí, eh, es uno de los jugadores que más marca diferencia cuando juega, porque, es un jugador que es muy intenso, corre demasiado, a veces él hace un trabajo que la gente no nota, y, y, la verdad que yo he tenido la oportunidad de hablar con él, y le he dicho que, la verdad que el trabajo que él hace es demasiado desgastante, él siempre está picando, siempre están presionando bien a los defensas, siempre los está molestando, y bueno, también siento, creo que no, no ha tenido mucho, mucho, eh, mucho, muchos minutos en el equipo, ajá, muchos minutos en el equipo que está ahora, y bueno, siento que, si, si acá jugador de esos, si usted me está nombrando, le dan los minutos que ellos necesitan, van a ir agarrando confianza, y van a, 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 a brillar, porque son jugadores de gran nivel y de gran calidad. Ariel, con sus números en Tailandia, ¿cree que le han hecho falta más minutos con la camiseta de la selección de Costa Rica? Yo, es que, eso es algo que yo he hablado mucho con mi papá, o sea, yo, amo a mi país, y siempre, como jugador, he soñado vestir la camiseta, eh, de la selección nacional, siempre lo he dicho, para, nadie es un secreto, que, que si digo aquí, que, que no, no quiero ir a la selección, o algo así, sería una mentira, porque uno como jugador siempre sueña eso, cada convocatoria estoy pendiente, aquí son las, cuando van las convocatorias, son las dos de la mañana, y mi esposa durmiendo, y yo estoy pegado al televisor, pegado al celular, porque yo vivo mucho el fútbol, y, y, y me pongo como un niño, cuando, cuando va a cumplir años, o cuando viene Navidad, cuando viene la lista, siempre estoy pegado a la televisión, siempre estoy pendiente, y, y siempre quiero estar, pero yo, me enfoco en mi trabajo, en Tailandia, lo que yo haga en Tailandia, me va a respaldar a mí, para cuando me tomen en cuenta en la selección, o sea, yo tengo que estar preparado, ¿por qué? porque, el ir a la selección, es un privilegio, pero también, tenemos que tener en la cabeza, que, que el que va a la selección, tiene que ir a forzarse al máximo, o sea, no, no puede uno, quedarse tranquilo, con que lo llamen, o con que lo, o con que, ya usted va, no, allá hay que ir a demostrar, porque usted, eh, lo están tomando en cuenta, pero lo más importante, primero, es, hacer su trabajo, en el equipo que a usted le toca, para que, para que vean su oportunidad, yo siento que he hecho las cosas bien, y, el cuerpo técnico que está ahorita en la selección, sabe, sabe, eh, lo que hace, la verdad que ha manejado muy bien todo, por eso, el, el buen rendimiento que se tuvo, ahorita, en, en esta fase de grupos, y bueno, ahora, eh, tranquilo, eh, siempre deseándole a lo mejor, esté o no esté en la selección, porque yo siempre quiero ver a mi país bien, y, y seguir haciendo aquí las cosas, mi trabajo, que cuando me toque ir allá, como lo he dicho, aprovechar, y esforzarme al máximo, para lo que me necesiten, apoyar a mis compañeros desde la banca, eh, esforzarme al máximo, cuando me toca entrar, y si no voy, desde aquí, estoy deseándole las buenas vibras, porque sé que eso va a ser el bienestar para todos. Ariel, ha hablado recientemente, con Oscar Ramírez, el técnico de la selección, porque el próximo mes, la tricolor tiene un partido allá en Rusia. No, no, yo, con el profe, no, no, no he tenido contacto, pero bueno, igual, tranquilo, igual esperar, como les he dicho, ahora, yo sé que, la selección viene para Rusia, y esperar la lista, esperar la lista, y si no estoy, es porque algo me falta, eh, de a seguir esforzándome, y a trabajar, que en algún momento, yo sé que me van a volver a tomar en cuenta. La hexagonal, ¿cómo la analiza Ariel, y cómo la ve? No sé si es uno de los, de los retos que se, que se plantea, como futbolista, de estar en esa hexagonal, ya para, para lo que va a ser la clasificación a Rusia 2018. Obvio, obvio, eso es algo que tengo en mi cabeza, eh, quiero estar en cada partido de esos, y, para eso tengo que, hacer las cosas bien aquí, ¿verdad? Entonces, mi meta es ser tomado en cuenta, eh, eso no depende solo de mí, ¿verdad? Yo todo lo pongo en manos de Dios, y, y esperar a ver si, si, si me toca, y si no, y como le dije antes, a seguir trabajando, a hacer las cosas bien, porque sé que, tengo que estar preparado, porque en algún momento me tocará ir, y ahí es donde uno tiene que, ver, cuando realmente, eh, tiene que aprovechar la oportunidad, eh, es muy complicado, es una, es, eh, hexagonal está complicada, pero nosotros tenemos jugadores de mucho nivel, lo que yo siempre digo, cuando, cuando empieza un torneo, o, o, lo que sea, ¿verdad? Yo siempre digo a mis compañeros, hay que ver cada partido como una final, y aún más todavía, esa hexagonal, porque, no son tantos partidos como un torneo, ¿verdad? Entonces, siento que si, eh, nosotros vemos cada partido como una final, vamos a, 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 a clasificar, bien al mundial, y, y, con mucha confianza para, para ir a Rusia, eh, como una de las mejores selecciones, ¿verdad? Que también eso es, es importante, bueno, en el ranking de la FIFA, ahora estamos de 19, si no me equivoco, y una de las metas que, que se tiene en propuesta, es estar entre los 10, entre los 10 de, de las mejores selecciones del mundo, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Si, si, con los jugadores que tenemos, sabemos que podemos lograrlo. Ariel, muchísimas gracias, prácticamente lo trajimos a Costa Rica hoy, con, con esta llamada en 120 minutos, se escucha como si estuviera acá, en, en nuestro país, eh, un gusto haber conversado con usted, y, y muchos éxitos que vengan, para las próximas semanas, para los próximos meses, en esta experiencia, allá en Tailandia, y, y ojalá que se sigan abriendo puertas, hasta el momento, usted con trabajo, eh, ha logrado abrirse estas, y, estamos prácticamente, eh, seguros que se seguirán, abriendo con esa humildad y trabajo, que usted mantiene allá, en el fútbol de Asia. ¿Allá ha tenido contacto con algún costarricense? o, o del todo? Sí, aquí, no, no, sí, aquí, eh, bueno, ahí, una familia, eh, él trabaja para una empresa de, de, de vehículos, aquí en Tailandia, y él, de hecho, lo vi en un estadio, con una camisa al herediano, jajajaja, jajajaja, imagínese, y, y me gritaba, y me gritaba desde el estadio, y yo, dije, que es raro, y tenía una, una bufanda que decía Costa Rica, entonces, yo me acerquí, y he tenido una excelente relación con él, y yo me acerqué y he tenido una excelente relación con él, se llama César, y bueno, con César, la verdad que siempre quedo con él y la esposa a ir a cenar, o él me invita a la casa a hacer una barbacoa, y excelente, la verdad que él ya tiene dos años de estar aquí, y me ha llevado a lugares que, que realmente me han gustado bastante, me ha, me ha movilizado bien en la ciudad, y bueno, esto es una ayuda increíble, ¿verdad? Perfecto Ariel, aquí me estaba enviando mensaje su hermano, que estaba en sintonía de 120 minutos, escuchándolo también. Ah bueno, ahí me lo saluda, ese siempre me sigue por todos lados, bueno, eso es como perder a un gato, como decimos nosotros. Fiel seguidor, excelente Ariel, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes, y que Dios los bendiga, ahí estamos hablándonos, gracias. Ariel Rodríguez, jugador del Banco Glass, que ha hecho con trabajo, y lo decíamos con mucha humildad, toda su carrera allá en el fútbol asiático, ya haciéndose su propio camino. Sí, muy bien, lo ratifican los goles, el funcionamiento, que él es, es una figura importante del Banco Glass, cuesta mucho que, por lo general, costarricenses sean figuras en los equipos en el exterior, él lo está haciendo, y lo está, se está manteniendo a un nivel regular durante todo el año, y eso es importante, porque se necesitan delanteros como él, yo sí siento que él merece la oportunidad en la selección nacional, puede ser un recambio importante, porque tiene gol, y en la selección los delanteros actualmente no tienen gol. Sí, los números de Ariel son espectaculares en Tailandia, estamos hablando de 26 juegos en liga local, 18 goles, imagínense, 26 juegos, y de esos 26 juegos que suman 2,279 minutos, 18 goles, el recuento a nivel de torneo para Ariel Rodríguez Araya, 8 amarillas y una expulsión, que era lo que él estaba recordando, y los dos goles en el torneo de copa del Banco Glass, pero lo de Ariel Rodríguez, a esta hora, a nivel de clubes, y que no tenga tal vez tanto respaldo, o tantos minutos en la selección, como que no va, no es equitativo con lo que está representando, y el nivel deportivo que tiene Ariel, representado en selección de Costa Rica. Sí, y lo vimos en su debut, anotó. Sí, sí, no, no, no le costó, y fue un golazo tras de eso, es que, él tiene gol, en los últimos, ¿qué? Dos años, ha mostrado un gran nivel Ariel Rodríguez, este, teniendo en cuenta su cuota goleadora, y me parece que se necesita hombres como él en la selección nacional. Sí, definitivamente el trabajo lo respalda, y los goles también, vamos a ver si lo toman en cuenta para el campamento allá en Rusia, pero sí me parece que es un jugador que llama la atención, y yo también lo pongo, oiga, como una opción de recambio de C. Sí, sí, pero cuidado, y no se puede meter en una formación titular, porque en la parte ofensiva de la selección de Costa Rica, me parece que, si hablábamos de la situación de que Álvaro Saborío, que lo tuvimos la semana anterior aquí en 120 minutos, necesitaba una figura que tal vez no jugara de la misma manera que él, tal vez no tuviera las mismas características. Pero que tuviera gol. Que tuviera gol, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, sí, perfectamente yo siento que si no es Marcureña, ¿por qué no Ariel Rodríguez? Yo siento que viendo ya el perfil no desencaja, en el once, pero obviamente sabemos que Marcureña es primordial, es opción uno para Óscar Ramírez, y después las variantes puedan acoplarse con lo que pueda ser Jendrik Ruiz, quizás, con lo que pueda ser Ariel Rodríguez, creo que son los dos recambios más probables que pueda tener Marcureña en este momento. Sí, parece complicado no encontrarle espacio a un jugador que en el último año tiene 38 goles. Un goleador, en ese caso, el ejemplo de Ariel Rodríguez, siempre tiene que tener algún espacio mínimo, pero en selección. Ya sea que entre de cambio, que esté en la convocatoria, que esté de titular, ahora que viene el hexagonal, el foge va allá en Rusia, porque los números, si ya lo estábamos comentando, sí le tienen que abrir de manera casi automática un espacio, en la selección de Costa Rica para Ariel Rodríguez. Él comentaba que le gustaría jugar en China o en Japón, pero con estos números no pareciera tan complicado que ya en diciembre le aparezcan opciones en China, opciones en Japón, porque hemos visto jugadores que tal vez no tengan tanto, tanto número que los respalde y se van a jugar a estos países, y teniendo en cuenta a Ariel, que ya lleva un año viviendo allá, bueno, seis meses, nueve meses, viviendo allá, que le aparezca una opción en estas ligas. Sí, sí, 20 goles me parece que es un número, o pesado para Ariel Rodríguez allá, y ojo, no es para que nosotros lo estemos metiendo en la selección nacional, sino que nada más estamos haciendo el panorama, 20 goles con su equipo, y también me llama la atención la humildad con la que él se refiere, él dice que esa cantidad de goles no es que lo lleve automáticamente a la selección, si no está en este momento es porque algo le está faltando, algo necesita hacer de más, y él está toda la disposición de hacerlo, eso es lo más importante que le escuchamos a Ariel Rodríguez, esas ganas de seguir trabajando, esas ganas de seguir creciendo. Se sacrifica por su labor, eso es importante en jugadores, porque no muchos sudan la camiseta, no muchos la corren, muchos tienen el perfil, la categoría, pero no muchos para sacrificarse de tal forma, y yo creo que Ariel Rodríguez lo ha demostrado. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en 120 Minutos, en esta mañana de martes, con mucha ceniza en todo el Valle Central, debido a la actividad del volcán Turrialba, incluso olor a azufre, que se percibe en muchos sectores de la capital, también en Heredia, en Alajuela, trabajos en el aeropuerto Juan Santa María, de una semana muy particular, que inicia con este tema, la erupción del volcán Turrialba, y mucha afectación en todos los sectores del Valle Central, prácticamente, ya nos preparamos para la jornada de entre semana, del fútbol de la primera división, con muchas energías, para lo que va a ser el fútbol de la primera división, entre semana, Daniel, saludos. Un saludo para todos Rodolfo, buenos días amigos de Monumental, y también en CDR Canal 2, de una vez, en la conferencia de prensa de este martes, Zinedine Zidane dice que Keylor Navas, no tiene una fecha exacta, para su regreso al equipo merengue, ya sea por Liga Española, por Liga de Campeones de Europa, pero lo que hemos visto en redes sociales, fotografías, videos, es un Keylor Navas, Rodolfo, que luce a tope, a 100% de condiciones, pero lo quieren cuidar al máximo, al guardameta de la selección de Costa Rica. Sí, estaba para este fin de semana, vamos a ver cuánto más tendrá que esperar, el portero costarricense, que están ansiosos, por debutar esta temporada, saludos Joseph. ¿Qué tal Rodolfo y compañeros, acá en Monumental, la radio Costa Rica? Así es, ayer escuchando programas deportivos de España, periodistas que cubren al Real Madrid, aseguran, que será el 2 de octubre, la vuelta de Keylor Navas, ante el Eibar, no será en este mes, será el próximo 2 de octubre, que Keylor Navas, ya regrese al arco merengue, sería ante el Eibar, el 2 de octubre.